Listo para tocar la puerta de la casa de Karen Doe Sbailer. He trabajado con ella, hace tiempo que no la veo, pero es una tremenda entrevista. Vamos a conocer su casa y su intimidad. No voy a decir quién es el que te voy a esperar. No, no, no. Nos abrazamos y estamos con todos los PCR. PCR negativo, todo perfecto. Lindo, está bienísimo. Tú también. Por favor, échese aquí los pies. Alcohol, los pies. Es que nada reemplaza el lavado de manos. Qué lindo, hermano. Tengo mis pajaritos. Oye, y este baño tiene... ¿Pocos pueden entrar en este baño? Ahora, ahora, ven. Ven. Están todos como... ¿Pero qué hago yo en este baño? Me tengo ahí. Ah, tú tienes cuando del invitado. ¿Sabís qué no? Tiene que decir que están todos los que... Marco está enojado con varios. Entonces, mira. Con ese lote ahí está enojado. Con el lote arriba está enojado. Con estos están todos enojados. Ahí tiene toda la Cámara de Diputados. Toda la Cámara de Diputados está en el baño. Con todo. Permiso, güey. Está en el baño. O sea, yo podría decir que... Voy a aceptar en la tapa del water con los diputados acá. Podría hacer pipí. Podría hacer pipí. Mirando ahí a todos los que están enojados. Pero este, este no está ahí enojado. Foto. Esto la tengo en mi fondo de pantalla. No, esto está perfecto. Esto la tengo en mi fondo de pantalla. Oye, y aquí con el presidente Lago, mire. Claro. Marco sin ni una cana. Sin ni una cana. Y esto está firmado ahí para Marco con afecto y gratitud. Igual lo puso ahí. Es que no hizo todo lo que pudo. Entre medio los dedos, así. 30 segundos. Martín está ahí igual de joven. Está muy bien. Esto es canoso, Karen. Sí, no. Tenís cana, tenís cana. Tenés rubia siempre. En todos lados. En realidad, en realidad, no sé. Porque ahora con el láser y todo, no, no sabe. Este es Benito. ¿Benito? Está durmiendo. Benito. Hola, Benito. Mira, es muy chico. Muy chico, muy chico. Mira. Oye, es como si hubiera un peluche. Es un pelulito. Le gustan. Ah, porque se le paró el pirulito. No. Se le paró el pirulito. Ay, no lo avergüences. Qué chiquitito que se mira cómo te muere. ¿Por qué me vio a mí? ¿Y se le paró? Sí, pero mire, está ahí, pero está muy emocionado. Benito, está ahí, pues, cierra ahí. Cierra la patita ahí. Vaya. Pero esto está gravísimo. ¡Benito! Yo le doy vergüenza que le miran. Ahí está mal que mire. No, no, ahí me dio susto Benito. ¿Y esto está por qué? ¿Para tu suegra? Esta escalera es bien empinada. Para mi mamá. Perfecto. Que no puede caminar. ¿Puedes preguntar a tu mamá cómo está después del COVID? Sí, sí, bueno, ahí con hartas secuelas. Ah, y esto lo pusieron acá en la casa para recibir a las personas que son mayores y que no pueden subir las escalas. Básicamente tu suegra. Sí, y más de alguien que de repente... ¿Y me pudiste hacer subir por acá? No, no es tu caso, pero súbase. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Ah, y aquí sube tu suegra y tranquila. Sí, porque imagínate, en esta escalera igual es bien empinadita. ¿Hace cuánto viví acá, Karen? ¿Cuánto tiempo ya hay acá? Como tres años. ¿Tres años? Sí, sí, era la casa de una amiga nuestra que vivía acá al lado. Y es, claro, yo estoy acostumbrada a tener siempre como más patio. Foto. Ahí estábamos pololeando, Karen. ¿Ahí estáis pololeando? Con Marco, sí. ¿Y esta foto? Es que la manuelita. Mira que exquisita era. ¿Quién ha decorado tu casa? Marco. Marco. ¿Marco es la parte estética? Él es de la parte estética. ¿Y tú la parte, te apuesto, es alimentaria? Alimentaria. Pasa. ¿Esta es tu nido de amor? Sí, aquí está el ring. Con poco uso, con poco uso. Menos de qué, menos de qué crees tú. Sí, no, me imagino. Pero ahora que no hay viaje de Marco, me imagino que hay acto que está pasando. Sí, pues estoy feliz que esté acá. Es la parte buena de la pandemia. ¿Qué es el permiso? Es la filosofía, ¿viste? Sí, de acá. Y ahí su patita en la noche. Mira, Benito. Y ahí su patita en la noche para acá. Tira la patita para acá. Ahí su patita. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Y aquí calentito. Calentito, sí. Mira, y Benito que llega al tiro. Mira, cosquita más linda. Y ven con su papi nuevo. ¿Ustedes conversan en la noche o más bien...? Conversamos y harto bandejeo. ¿Bandejeo? Bandejeo me refiero a que... De bandega, picoteo. Bicoteo y cosas, viendo series, viendo de tu a tú, básicamente. Básicamente viendo... ¿Ven a rotar el canal? Sí, viendo de tu a tú, viendo a mi querida Maripi. Qué lindo este, ¿no? Esto es como, básicamente, ocupan este rincón, ¿no? Sí, para tomar un cafecito acá. ¿Un café? Sí, sí, sí. Mira, ven, pasa para acá, pasa para acá. ¿Cómo y esto? Y acá, acá está mi amiga Coca. ¿Y esto qué es? ¡Coca! ¡Coca! ¿Coca? ¿Quién es la Coca? Mi amiga Coca, vos. ¿La vecina? No, mi vecina. ¡Coca! ¿Qué? Ahí está, mira. ¡Coca! ¡Hola, Coca! Y súbete acá para que la veáis bien, porque no la veis bien, la Coca. Coquita, tengo que devolverle esta la Coca. Ah, toma Coca, perdón. Se pasan ropas aquí. Lo único que no nos prestamos es el marido. ¿Pero tú antes vivías aquí? Sí. Sí, yo antes vivía al lado. ¿Cómo? ¿Tú vivías en esta casa? Sí, yo le hice la casa a la Karen y la probé primero. ¿Ya? Que funcionara bien. Y después, tú le pasaste a esta casa, le metiste a esta casa y le viste a la al lado. Y me hice a esta al lado. Y se hicieron amigas y todo eso. No, 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 éramos amigas de antes. Amigas de antes. Y como la vida de... La Coca arquitecta, este que se va... Te felicito, la casa es hermosa. Muy buena. Vamos. Oye, un gusto de hacerte. Ah, pero espérate, ¿qué? ¿Qué puedo meter hasta el baño? Mira, ven. Pero este baño tiene una gracia, que tiene un chorrito. ¿Cómo? A Marco le encanta el chorrito como... Te voy a venir a mostrar con él después, mejor. No, ahora. Te voy a venir de gana. Pasa por acá, pasa por acá. Marco, ocupa pura chaqueta azul o negra. Eso, todo igual. Sí. El pijama, todo igual. El pijama, todo igual. No, aquí, esto es... Esto es mío y el poring de siempre, es poquito chiquitito, es así. Aquí está todo. Mira, qué linda las luces. Permiso. Oye, qué lindo. Gracias por mostrarme todo esto. Conojo el suelto genial. Pasa por acá, pase, pase, pase. Venga. Bajen un cuidado. Vamos a la cocina. Mira Benito, que ya te olvidó. Benito. ¡Marco! ¿Cómo estás? Para, para, no, para. A ver, para. No. Qué bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues, moza. No, no. ¿Puedo salvar con mi leche condensada? No. ¿Qué tal mi leche condensada? Dulcero total. Total, adicto. Adicto a la... Adicto a la azúcar. Al azúcar. ¿Pues tú no tomás trago prácticamente? Muy poco. Tú prácticamente tampoco tomás. No, ya está, no tomás nada. Yo tomo un poco. Es un vinito, vinito. Vino, sí, poco vino. Sí, pero ya... Antes que... Después vamos a conversar, pero yo sé que tenés que estar trabajando, pero... ¿Cómo es el baño, Juan, que tira el chorro? La mayoría de la gente, digamos, agarra un papel y se lo pasa... La humanidad completa, Martín. ¿Le he pasado la mano después de pasarte con papel? ¿La mano por el foto? Nadie hace eso, Martín. Nadie hace eso. No, nadie hace eso. Ah, entonces tú ocupas un chorro y quieres sentar ahí. Es muy agradable. Te caes con el foto húmedo. Pero suelta eso y anda a mostrarle el tiro, porque no supimos cómo estaciona. A ver. Suelta el plátano, suelta el plátano. ¿Cómo no sube un sal? Es que no sé cómo se prende, vos. Venga, venga, venga. No sabemos, sal. Estamos en el baño. Entonces explícame cómo funciona esto. No, 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 no. No, 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 no. Sí, güey. Se pone acá, ya. Se pone aquí. Es muy agradable. Primero la tasa está tibia para que no se estrese el foto. Ya. Uy, está calentita, ya. Sí, está calentita. El patinal te hubiera cambiado la vida con esta cuestión. El otro es un chorro que es directo, el otro es un chorro mucho más amable, porque además es inclusivo, porque también está previsto que sea para un foto más grande, un foto más chico. Y el foto, claro, está más añito y se repete hasta el otro chorro. No es heteronormado, en el fondo. Es un abanico. Es un baño progresista. Ah, hay que ser tercero. Si quieres lo vuelvo a hacer. No, 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 no. Pero pruébalo tú, mira, pruébalo tú. Hazme caso, porque Martín es una experiencia rica. Hazme caso. ¿Cuál apreto? El penúltimo, del rojo, el otro. ¿De izquierda o derecha, o derecha-izquierda? De izquierda, siempre de la izquierda hacia la derecha, que el mundo equivocado sea en otro lado, pero después vuelve a la izquierda. En círculo mejor. ¡Oh, se apaga! Lleva mucho rato, po. No, quédate un buen rato, yo me quedo horas y... Oye, bueno, cuando quieras nomás me vienen a visitar y... Me encantó tenerlo en mi casa. ¡Oh, rico! Todo japonés aquí. ¡Qué bien, tío, con la bata! Permiso, voy a entrar a mi comedor. ¡Adelante, mi comedor, por favor! ¡Qué lindo tu comedor, Martín! Oye, aquí, aquí, reunión familiar. Sí, familiar. Y con harta maderita. ¿Estás bien con la puerta? Harta vida en la cocina, en el comedor, harta maderita. ¿Vamos a cocinar después? Vamos a cocinar, yo tengo una sorpresa. Ojalá te guste. Perfecto.